Hay un nuevo ritmo Ritmo tropical La gente lo siente Lo siente al bailar Se baila muy fácil Y muy peculiar Moviendo caderas Todos a gozar Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Pa' bailar mi ritmo Necesitarás Mover las caderas Sin perder compás Tan fácil bailarlo Se divertirán Los chicos y grandes Todos por igual Ritmo sencillito Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo sencillito Fácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo sencillito Ritmo fácil Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Gracias.